Las personas no pueden vivir sin comida. ¿Pero la comida podría vivir como nosotros? Sigue mirando para averiguarlo. Nada como un buen tazón de fideos. Me pregunto por qué los hacen tan largos. ¡Me encanta, cielo! Está tan rizado y voluminoso. Eres la mejor. ¿Quién sigue? Hace mucho que no te veo, Joey. ¿Qué haremos hoy? Solo quieres recortarlo, ¿no? Esto es imposible. Si sigo mordiendo, se caerán solos. Ya casi. ¡Qué molesto! ¡Ya sé! ¡Oh, sí! Esto quedará asombroso. ¡Guau! Este es el nuevo tú, amigo. Un pequeño corte y ¡boom! Se siente un poco liviano atrás. Confía en Missy. Estos mechones deben irse. ¡Woohoo! No, demasiado largo. ¡Ah! Seguiré cortando. Lo quiero más corto. Esto es brillante. No más momentos incómodos. Mmm. El último mechón. ¿Qué te parece? ¡Oh, cielos! ¡Esa soy yo, tonto! ¡Oh! ¡Me veo muy bien! ¡Gracias! Vaya, estoy muy llena. No puedo terminar esto. Ensucia mucho hoy. No me pagan lo suficiente. Preparar la pata de pollo perfecta es todo un arte. Un poco de pimienta hace la diferencia. Solo un poco más. Tengo una cita para broncearme. ¡Ah! ¿Me la doblas bien? ¡Claro! Ya sé qué forma le gustará. Termina de una vez. Todo está en la preparación. ¡Casi lista! Y el toque final. ¡Ya está! La toalla de pollo perfecta. Eso me agrada. ¡Qué quisquilloso! Una vez que los condimentos estén listos, hay que frotarlos para que la pata absorba el sabor. No puedo esperar para comerte. Te veré pronto. ¡Este calor es genial! ¡Debo dorarme! ¡Guau! ¡Uh! ¡Casi tostado! ¡Esto sí es un marrón dorado! ¡Uh-huh! ¡Delicioso! Parece lista. Y también huele a lista. Un hermoso marrón dorado. ¡Mmm! ¡Vaya! El aire es genial aquí. ¡Casi lo olvido! Debo preparar otro más. ¡Es tu turno, preciosa! Llevas un buen rato bajo el calor. Diviértete. Estaré aquí. No me llevará mucho tiempo. ¿Lista para el horno? ¿Lista? ¡A comer! ¡Oh, cielos! Este lugar se ve bien. Es muy acogedor. ¡Hora de un mandadientes! ¡Vamos! Mi familia es hermosa, ¿no creen? ¡Auch! ¿Qué sucede? ¿Quieres jugar a este juego? ¡Ja! No me irá a ninguna parte. Adiós a mi plan. Estaba delicioso. Ven aquí, hilo dental. Esto siempre funciona. ¡Qué divertido! Creo que estoy ganando. ¡Listo! Problema resuelto. Tienes maíz en los dientes. Dame un minuto. ¡Ya me cansé! ¡Me lo quitaré a como dé lugar! ¡Eso es! ¡Aaah! ¡Con esto bastará! ¿No la ves, cariño? ¿Dónde estoy? ¡Mi familia! ¡Son ellos! Un final feliz para el maíz. ¡Oye! ¿Queda algo allí? ¡Vamos! ¡Tengo una! ¿No es hermosa? ¡Y es todo mía! ¡Es hora de darse un chapuzón! ¡Ah! ¡Pero espera! ¡Ahora estoy lista! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Wow! ¡Esta leche se siente genial! ¡Zambullida de cabeza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es genial! ¡Eso es estimulante! ¡Ah! ¡Ups! ¿Ahora qué hago? No quiero meter la mano. Mejor tomo otra galleta. Ya me siento mejor. ¡Sí! ¡Es hora de una sobrecarga de azúcar! ¡Mmm! ¡Simplemente se derrita en tu boca! ¿Mi cabello está bien? Es difícil mantener estos rizos. ¡Mmm! Perdí algunos. Pero así son las cosas, supongo. ¡Oye! ¿Quieres más? ¡Gracias! ¡Qué generosa! ¡Mmm! ¡Es tan delicioso! Creo que tengo algo más aquí. ¡Ah! Olvidé a esta chica. ¡Mmm! Está resultando ser una dulce tarde. ¡Wow! ¿Quién hizo los cupcakes? ¡Parecen pequeños pedazos de cielo! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Está delicioso! ¿Otra? ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Crees que te mereces esto, eh? ¡Oh! Este es mío. Si tú lo dices... ¡Ja, ja! ¡Qué tonta! Sin embargo, es en serio. ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Pero lo tomé primero! ¡Tengo más hambre que tú! ¡Ja, ja! ¡Me estoy mareando mucho! ¡No pueden llevarse bien! ¡No! ¡Dámelo! ¡Sobre mi cadáver! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡Achú! ¡Iu! ¿Has oído hablar de los pañuelos de papel? ¡Ah! ¡El cupcake es todo tuyo! ¡Dulce delicia perdidora! ¡Oh, sí! ¡A mi boca le vendría bien un estímulo! ¡Mucho mejor! ¡Mira todos estos dientes! ¡Me aseguraré de que estén relucientes! ¡Eso es pan del desayuno! ¡Me sacaré! ¡No te preocupes! ¡Bien! ¡Ah, rayos! ¡Auch! Creo que se me atascó el chicle. ¡Ah! ¡Estúpidos frenos! ¡Esto siempre me pasa! ¡Mira esa cosa, eh! ¡No, no! ¡Te tengo! ¡Veamos! ¡Uh, galletas! ¡Ah, no! ¡Está vacío! ¡Seguro hay algo que pueda comer! ¡Muy bien, maíz! ¡Al microondas! ¡Unos minutos servirán! ¡Wow! ¡Es divertido! ¡Viva! ¡Estoy girando! ¡Wii! ¡Es muy cálido aquí! ¡Me gusta mucho! ¡Oh! ¿Qué es eso? Tengo una especie de grano. Bueno, como sea. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué me pasa? ¡Oye! ¡No se ve tan mal! ¿A dónde fue el calor? ¡Ah! ¡Hay alguien afuera! ¡Uh! ¡Se ve tan lindo en esta foto! De hecho, me recuerda a algo sabroso. Sí, este tomate. Quizá besar al tomate sea como besarlo a él. Espera, ¿me va a besar? ¿Está fingiendo que soy él? ¡No lo soy! ¡Yo soy un tomate! ¡Oh! De hecho, fue agradable. Mejor que ser una ensalada. ¿Estaría bien si te beso? ¡Le van a encantar estas flores! ¿Qué? ¡Ahora lo besa a él! ¡No es justo! ¡Oh! La escuela es tan aburrida. Y mi chicle ya no sirve. ¡Lo pegaré aquí! ¡Vaya! ¡Es un nuevo mundo aquí abajo! ¡Oye! ¡Hola! ¡Soy tu nueva vecina! ¡Hola! ¡Bienvenida al escritorio! ¡Oh! ¿También hay alguien allí? Sí, hola. Hace años que vivo aquí. Hay tantos de nosotros aquí. ¡Qué gran lugar para vivir! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Es un placer! ¡Oh no! ¡Hagan silencio! Juraría que escuché algo aquí abajo. Estuvo cerca. ¡Y ahora a divertirse! ¡No hay nadie! ¡Es mi oportunidad! ¡Ven aquí! Algo no anda bien. ¡Tengo tanta hambre! ¡Debo comer todo! ¿Qué sucede aquí? El brócoli salvará el día. ¡Lárgate, dieta! ¡Déjame en paz! Solo fue un sueño. Estoy a salvo del brócoli. ¡Hola! No escapará hasta nosotros. ¡Debo esconder esta comida! ¡Bajo las sábanas! ¡Una buena pila de bocadillos! ¡Perfecto! Nadie sabrá que están ahí. Se ve muy obvio, ¿no? ¡Claro! ¡Esa es la solución! La cama es muy obvia, pero nadie busca bajo la alfombra. Entra ahí comida. Entra ahí comida. Será tu nuevo escondite. ¡Sí! Nadie busca aquí abajo. ¡Rayos! ¡No entra! ¡Claro! ¡El rompero! No solo son para leones, brujas y niños. ¡Vamos! ¡Entra ya! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! Inspección sorpresa. Veamos. ¿Me escondes algo? Últimamente has estado rara. Nada por aquí. ¿Qué tal en estas cajas? Nada. ¿Y en la cama? ¿Te gusta esconder cosas ahí? De acuerdo. Un momento. Algo no está bien. Usaré mi escáner de rayos X. ¿Un escáner? ¿Para qué lo querrías? ¡No puedo creerlo! ¡A un lado! ¡Oh, no! ¡Oh, mi comida! ¿Cómo pudiste? Es que... ¡Atoro los bocadillos! ¡Oh, tengo tanta hambre! ¿Cómo quisiera esa hamburguesa? ¡No! ¡Hay pizza en este canal! ¿Qué? ¿Un filete? ¿Por qué? ¡Oh, ese sándwich es increíble! ¡La televisión me odia! ¡Oh, no! ¡Está llorando! ¿Todo está bien? Tranquila. No llores. ¡Con razón estás frustrada! ¡La televisión no te molestará! ¡Ella no es tu amiga! ¡Esto alejará a esos malvados comerciales! ¡Muy bien! ¡Adiós a las distracciones! ¿Por qué no mejor vienes conmigo? Supongo que debería almorzar. ¿Hay algo bueno por aquí? ¡Muy saludable! ¿Qué tal aquí? ¡No puede ser! ¿Acaso mis ojos me engañan? ¡Un regalo de los dioses de los dulces! ¡Cielos, cómo los extrañé! ¿Y mis colosinas? ¡Tiene que ser una broma! ¡Esta dieta apesta! ¡Mi cajón de dulces! ¡Casi lo olvido! Solo debo atravesar esto. ¡Ábrete, vamos! ¡Esto es ridículo! ¡Ah, ya sé! ¡Parece un entrenamiento! ¡Dame ese chocolate! ¡Vamos! ¡Tonto superplástico! ¡No más chica buena! ¿Logré abrir algo? ¡Por todos los cielos! ¡Pasaré hambre por siempre! ¡A menos que... ¡Estás por salvar el día! ¡Alto ahí, besitos! ¿No tienes fuerza de voluntad? Créeme, esto es lo que quieres. Los antojos de azúcar deben ser aplastados. ¡Oh, sí! ¡Muere, pasta de chocolate! ¡Muere! Creo que lo logré. Diviértete abriéndolo ahora. Te hice un favor. Sí, diste en el clavo. ¡Auch! ¡Odio mi tonta dieta! ¿Estoy muy rellenita? Podría alimentar a una familia con esto. Esta crema reduce la grasa. Probaré cualquier cosa. ¡Adiós, celulitis! Sabes que eso no funciona. Pero esto hace milagros. ¡Wow! ¡Te bañaré en esta cosa! ¿Quieres estar en forma, no? ¡Tiene que estar fría! Con eso bastará. Ya te ves más delgada. ¿Estás segura? Y ahora, lo divertido. ¿Qué crees que soy? ¿Las obras de anoche? ¡Oh, no! ¡No las piernas! ¿Y si tengo que ir al baño? Y ahora, a esperar. ¡Oye! ¡Vuelve aquí! Debo calentar estos músculos. Y uno. Y dos. Las sentadillas son difíciles. Continuaré en el suelo. Esto es más mi estilo. Uno. Y dos. Mi tronco está en llamas. Tres. Creo que no puedo más. Pasemos a lo complicado. Y... Blanche. Quédate así. ¡Vamos! ¡Nueve segundos! ¡Parecieron noventa! Necesito un descanso. Apuesto a que bajé como cinco kilos. Ah, ¿sí? ¡Hora de la verdad! ¿Cincuenta y cuatro? ¡No está mal! Ya lo veremos. Oigan, ¿qué sucede? ¿Sesenta y ocho? ¿Gané más de diez kilos? Dame más repeticiones, Zengma. ¡Shh! ¡Es tan injusto! ¡Ah! ¡Me siento tan descansada! Mejor empiezo el día. ¿Y mis lentes? ¡Mucho mejor! ¡Vamos, pantalones! Estos aretes se verán geniales. Ok, mis lentes de contacto. Uy, ojalá no tuviera que usarlos. ¡Cuac, cuac, señor patito! ¡Muy bien! Ok, vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy seco y con frío! Lo haré rápido. ¡No! ¡No! ¡Regrésame! ¡No quiero estar en tu ojo! ¡No! ¡Basta! ¡Te guardaré! ¡Ah! Hogar, dulce hogar. Usaré mis lentes hoy. ¡Uf! Estuvo cerca. ¡Noventa y nueve y cien! ¡Uf! ¡Hora de las pinzas! ¡Wow! ¡Mi hora de brillar! ¡Cómo odio sacarme las cejas! ¡Au! ¡Esa sí dolió! ¡Muy bien, ceja! ¡Serás estilizada! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estuvo buena! ¡Oh! ¡Bah! ¡Tanto pelo! ¡No puedo parar! ¿Por qué no tengo cejas perfectas? Hmm. No hay nadie cerca. ¿Qué? ¡No! ¡No me uses en tu nariz! ¡Lo agarré! ¡Au! ¡Duele tanto! ¡Oh! ¡Oh! ¡He visto cosas horribles! ¡No es el trabajo que pedí! ¡Al menos se ve bien! ¡Ah! ¡Dormí genial! ¡Dormí genial! ¡Una ducha tibia también será genial! ¡Me encanta cómo huele el champú y hace mucha espuma! ¡Hola! ¡Yo limpiaré tu pelo! ¡Masajear tu cuero cabelludo hará maravillas! ¡Ay! ¡Esto es duro! ¡No olvides tus orejas! ¡Uy! ¡Má! ¡Mis ojos! ¡No olvides enjabonarte los ojos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Mucho mejor! ¡Ah! ¡No! ¡Mi némesis! ¡El agua! ¡No al desagüe! ¡No! ¿Es todo? ¡Ok! ¡Gracias! ¡Lo hiciste increíble! ¡Ten un buen día! ¡Hola! Vine por las fotos. ¡Claro! ¡Toma asiento! ¡Ok! Creo estar lista. ¿Podrías ponerte un poco de polvo? ¡Ah! ¡Seguro! Tengo mi brocha justo aquí. Muy bien. Listo para trabajar. Nadie tiene mejor pelo que yo. Tomará un segundo. ¡Wow! ¡Es tan divertido! ¡Y sacudo el exceso! ¡Muy bien! ¡No más cara brillosa para ti! ¡Lucirás genial en las fotos! ¡Achú! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Ok! ¡Lista! Muy bien, si tú lo dices. ¡Y di whisky! ¡Ah! ¿Qué es eso en mi cara? ¡Hola! Pensé en quedarme aquí un rato. ¡De ninguna manera! ¡Di adiós! ¡Bien! Necesitaré otra estrategia. Este corrector lo cubrirá. Aunque sí necesitaré mucho. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué hace? Listo. Apenas visible. Espera un segundo. ¡Ahora solo está cómodo! Sí, esto va a que la gente se una. Ahora solo necesito cinta. No se rompe. Quizás solo necesite un trozo más largo. ¡Vamos! ¡Rómpete! ¡Eh! ¡Mi cabeza! Oye, ¿qué haces ahí abajo? Aquí, dame tu mano. ¿Estás bien? Te caíste muy fuerte. No olvides tu cinta. ¡Ya puede ser! No le puedo arrancar un pedazo. ¡Oh, esto te puede ayudar! ¿Una brida? ¿Qué quieres decir? Mira, solo aseguraré la brida. Solo la apretaré alrededor del rollo de cinta. Ahora que estás seguro, puedo cortarlo extra. ¿Ves? Justo así. La brida funciona como una forma de quitar la cinta. Toma, ya no tienes que batallar más. ¡Oh, Dios mío! Eso es increíble. ¡Guau! ¿Habrá tanta gente nueva en el club? Sería genial. ¡Hola y bienvenidos! Por favor, tomen asiento. Veamos, ¿dónde está Mandy? Alguien de rojo debería ser fácil de ver. ¡Oh, tres chicas en rojo! Apuesto a que cesa. Bueno, espera. Quizás no. ¿Y si me equivoco? ¡Oh, es un chico! ¡Atrepé a un chico! De ningún modo. Ya sé qué hacer. ¡Oh, hola, David! ¡Qué bueno que funcionó! ¿Ya tengo que despertarme? ¿Qué hora es? ¡Wow! ¿Ya son las siete? Debo ir a trabajar. Creo que tomaré un poco de café antes de ir a la oficina. ¿Alguna vez has pensado cuántas tazas de café bebes a lo largo del día? ¡Wow! ¿Ya vas por tu tercer café? Tal vez quieras calmarte un poco, amiga. Café número cuatro. Es helado, así que es más que nada agua, ¿cierto? Justo lo que quería. Oye, Emily, se hace tarde. Quizás quieras un descafeinado. Oh, no. No estarás pensando beber ese enorme café antes de dormir. Bueno, al menos estás en la cama. Pero toda esa cafeína te mantendrá bien despierta. ¡Wow! A esta altura bien podrías pasar la noche despierta. ¡Hora de arreglarse para la fiesta! El maquillaje luce bien. Solo un poco de perfume. Mmm, no hay nadie cerca. Quiero oler como un precioso prado toda la noche. ¡Wow, Lana! Tal vez estés exagerando un poco. ¡Ah, huele fabuloso! ¡Oh, huele fabuloso! ¡Oh, huele fabuloso! ¡Por Dios! ¿Qué es ese olor? ¿Por qué usaría tanto perfume? Cielos, casi no puedo respirar. ¿Acaso una flor vomitó en ella o algo así? Bueno, al menos no pasaste desapercibida, Lana. ¡Wow! ¡Hay mucho viento hoy! Eso es todo. Regreso a casa. Supongo que debería buscar un abrigo. ¡Perfecto! ¡Ah, mucho mejor! ¡Un segundo! Parece que es tu día de suerte, amiga. Sí. ¿En qué debería gastar este bebé? ¿Por qué será que cuando encuentras dinero en un bolsillo, sientes que ganaste un millón de dólares? Muy bien. Por fin puedo sentarme y mirar mi programa favorito. Esperé toda la semana. ¿Notaste que comer sin pensar y mirar la televisión van de la mano? Ah, ¿Olivia? Sí, se la terminó toda. ¿Acaso no parpadea? ¡Oh, vaya! Ni siquiera noté que la comí toda. No hay problema. Tengo mucha más para disfrutar. Tengo un sabio consejo para ti. Lleva solo la comida que tengas pensado comer. Si no, terminarás devorando todo lo que haya frente a ti. Otro y otro bocado. ¿Para qué perder tiempo con cuchillos, no? ¡Wow! El final de temporada fue una locura. ¡Hey! ¿A dónde se fue mi pastel? Quería otro trozo. Oh, vaya. No puedo creer que comí todo eso. Qué bueno que estoy sola en casa. Fingiremos que esto no ocurrió. ¿Alguien sabe en qué año nació Leonardo da Vinci? Parece que la na sabe, señora Appleby. Oh, no. La historia del arte es una forma de dormir a Sofía. Déjame ver lo que pusiste en la número 5. Wow, estás acostada en el trasero de tu maestra, Sofía. Esa, en definitiva, no es mi almohada. No puedo creer que me durmiera en las posaderas de la señora Appleby. Es lo más vergonzoso de la historia. Me pregunto si lo notó. ¿Tendré gérmenes de trasero en mí? ¡Asco! Lo bueno de no usar uniformes en la escuela es poder llevar lo que sea. Desgraciadamente, las mentes geniales razonan igual, ¿no? ¿En serio? La na viste exactamente como yo. Esto es tan incómodo. Y pensé que el amarillo me haría destacar entre todos. Me pondré mi suéter rojo antes de que noten que me copió. No volveré a comprar en el centro comercial local. Ok, eso bastará. Ah, pude escapar de algo tan incómodo. ¿Eh? Tienes que estar bromeando. Al menos ustedes dos pueden presumir de... tener buen gusto. Ah, ¿para quién son esas hermosas flores, Kevin? Aquí viene ella. ¿Kevin está mirándome? Ok, no te asustes. Mira la forma en la que me sonríe. ¡Hey! ¿Hola? ¿Me habla a mí? No hay nadie más cerca. Tengo que ser yo. Ningún chico me ha traído flores antes. ¡Ah, Dios mío! ¡Mira qué lindo se ve! ¿Y esos ojos? ¡Mi corazón dejó de latir! ¡Wow! ¡Sofía se ve muy bien hoy! Hola, nena. Lo siento, Lana, pero parece que esas flores son para Sofía. Estúpidas chicas populares. Hacen las cosas incómodas para el resto de nosotras. ¡Oh, Dios! Me siento mejor ahora. ¡Ey! Hola, guapo diablillo. ¡Tú eres el hombre! ¡Oh, olvídalo! ¡Oh, no! ¡Tu zapato! ¡Llegué a tiempo para la clase. ¡Oh, oh! ¿Sabrá que tiene papel higiénico en sus zapatos? Sí, ahí está. ¡Oh, Sofía! ¡Mira! ¡Kevin está arrastrando papel higiénico! Ustedes son malas. ¡Ups! Olvidaste verte antes de salir del baño, ¿eh? Eso fue muy incómodo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.